Un hundimiento se produjo en la 12 avenida y décima calle de la zona 1 capitalina, frente Iglesia Santo Domingo. El paso de vehículos está suspendido para evitar daños materiales y de personas. El volcán de fuego se encuentra en su segunda etapa eructiva del año. La Conred reporta caída de ceniza en San Pedro y Epocapa, Sangre de Cristo, Pan y Maché 1 y 2, entre otras zonas aledañas. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, decretó el estado de emergencia ante los peores incendios de la historia del país, que ya suman 6 muertos, 12 heridos. De los 99 incendios, aún quedan por extinguir 66.